¡Suscríbete al canal! Jansen, se anticipa bien Rodrigo Noya, otra vez recuperan el medio terreno Gallardo, Maxi, pared larga, arranca Vincent Jansen, corredor del área, sector izquierdo, se mete al área, pelea ahí, con el centro que pasó a penitas para Maxi Mesa, no alcanzó, venía llegando Maxi Mesa, Vincent Jansen alcanza a mandar el centro que se pasea por toda la línea del área chica, hasta que finalmente viene el despeje de la defensiva y se salva Rayo. Jansen, que ya tiene el equipo de Rayos en el medio terreno, avanzando con pelota hacia el sector de la izquierda y la controla bien, cuidado que cayó el jugador, pareció una obstrucción, el árbitro dice que es fuera de lugar. Y cuatro en la zona de rebotes, viene con el centro, tendido, ¡el remate polo! ¡A larguero! ¡Se salva el Monterrey! ¡Remate tremebundo! ¡Mauro Quiroga fue el del remate! ¡Mauro Quiroga, remate! ¡A larguero ya no tenía nada que hacer! ¡Trapito Barobero se salva! ¡Rayados de la jugada más clara de gol! ¡El Guetta Muñoz! Monterrey cero, Necax cero. El Ota hacia el frente, una pared con Funes Mori, buscando a Vincent Jansen, el cruce es perfecto y se queja de un empujón ahí. El defensa del equipo de Rayos, no ya. Tiene la pelota volando, se vuela el arquero, cerrando la pinza, se quedó cerca Maxi Mesa. Ah, no, Nico Sánchez, incluso la pelota. ¿Quién es? ¿Es Maxi Mesa? Funes Mori. Funes Mori. Ah, Funes Mori, who killed. Es que veo muñequeras e identifico a Maxi Mesa, que también las usa abriendo para Angulo, por el sector de la derecha, el cambio de frente. Necaxa siempre encuentra espacios, ¿eh? Ahora por el lado derecho, Delgado, hacia el centro. Deja con Baez, otra vez Delgado, filtra bien para Quiroga. Deja la pelota ahí en corto, y cuando Delgado se ponía, disponía a fusilar, cruza, perfecto, Estefan Medina y salva a la pandilla, el Gueta Muñoz. Debería de ponerse a la altura de la línea del área. Viene con la pelota y por encima le alcanza a desviar Hugo González. Buscó sorprender, clarear al portero Miguel Ayun, Hugo González, atento de un manotazo. Saca la pelota por encima de Larguero, se salva ahora el equipo de Rayos. Cambió completamente la forma, cuidado Barovero. Barovero, ya estaba adelantando la pelota, ya iba a ser un daut. Pero alcanzó a reponerse, pelota hacia el frente, bien. Vincent Jansen, deja la pelota con Maxi. En el centro, no alcanza, pone Mori. Gran jugada de Rayados entre Vincent Jansen. La devolución, qué buena. La salida, gol. El equipo de Rayados, Nico Sánchez que no puede controlar, luego toca corto. Sale Barovero, hay peligro. El disparo, gol. Gol, gol. Gol. ¡De los rayos! Una pelota que parecía no tener nada. Viene para perseguirla Maximiliano Salas. La rechaza Barovero. ¿Y quién cree que la metió? Otra vez, el segundo, enfriando el gigante de acero y comienza a salirse la gente. La mandó al fondo, el número 20 en la espalda. Jesús Angulo. Pegar Gallardo en corto, tiene a Dorlan Pavón. Dorlan Pavón, le cierran el espacio. Acá viene para aparecer, filtrala, buscando a Maxi. Maxi en el área, va a mandar centro, se mete. ¡Maxi la pelota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le pegó Gallardo! Pero se paseó. Parecía que se iba a ir hacia adentro. Y se va por un ladito del palo derecho del arco de Hugo González. Que si de por sí no estaba bien, en la tabla Monterrey con esto se va a quedar en el lugar número 10. Y el Necaxa, en este momento, va a tomar el super liderato. En este momento, se apaga el cronómetro de Luis Enrique Santander. Dos por cero. Y el Necaxa, en este momento, va a tomar el cronómetro de Luis Enrique Santander.